Sus juegos de PC para Steam, Origin, Uplay, Battle.net al 30, 50 y 70% de descuento en Instant Gaming. Enlace en la descripción del vídeo. Estamos en Gales, estamos en D-Rally, Peugeot 205 Turbo 16 es un grupo B, una auténtica bestia. Pilotos como Ari Batanen o el gran campeón del mundo Yuha Cancunen pasaron por él. Es un coche prácticamente indomable, pura potencia. Ya verás, voy a concentrarme lo máximo posible. ¡Guau, cómo camina! ¡Es increíble cada vez que aceleramos! ¡Guau, guau, guau! Es muy, muy difícil, ¿eh? Para la derecha, 3, loma larga. Para la izquierda, 4, sigue sobre Lomas. Para la izquierda, 3, larga, 60. Izquierda, 6, sobre Lomas. No podemos pasar prácticamente de tercera. Izquierda, 3, larga. ¡Ups! Nos vamos largo, nos vamos largo. Vale, un poquito, seguimos, seguimos. Izquierda, 6, sobre Lomas, salto quizás. Derecha, 3, larga, 60. Ojo, izquierda, 4, sigue a la derecha, sobre el gran salto. Para la izquierda, 3, estrecha, 40. ¡Uff! ¡Uy! Derecha, 6. ¡Madre mía, qué brutal el coche! No puedes dar el volante, quieto, ¿eh? Izquierda, 6, larga. Para la derecha, 6, sigue a la izquierda, sobre Lomas. Derecha, 5, larga, sigue sobre Lomas, dentro. Izquierda, 4, sobre Lomas. Izquierda, 3, larga. Para la derecha, 6. Izquierda, 6, cruza puerta, 60. Izquierda, 4, para la derecha, 4, larga, sigue en centro. ¡Uy, la puerta! ¡Hemos tocado! Vale, 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 vale. Vale, bien. Derecha, 6, sobre Lomas, salto quizás. ¡Uah! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Madre mía, madre mía! ¡Cómo hemos escapado de toda esa sesión de curva! ¡Para izquierda, 5, larga, sigue a la derecha, sobre Salto! ¡Para derecha, 6, izquierda, 5, 2! Le digo gente que esto no es para nada fácil. Izquierda, 5, para abajo, derecha, 4, de la derecha, 4, de la derecha, 2, troncos por fuera. ¡Para izquierda, 5, medio, larga, 100! ¡Para izquierda, 6, para derecha, 3, larga, sigue al centro, troncos por fuera! ¡Izquierda, 6, para derecha, 6, izquierda, 6! ¡Aquí nos hemos parado prácticamente! ¡40, es por izquierda! ¡Para derecha, 5, sigue 130, horquilla derecha! La verdad que yo no sé si se habrán cogido estos coches... ¡Para izquierda, 6, 60! Pero para lo que estamos acostumbrados... ¡Para izquierda, 6, 60! ¡Para izquierda, 6, 60! ¡Para lo que estamos acostumbrados, es muy complicado! ¡No tiene nada que ver con ninguno de los otros coches! ¡Es muy difícil meterlo camino! Muy bien, esta curva cerrada Izquierda 4, larga sobre Loma Y derecha 6, sigue 100 Izquierda 5 para Ojo, derecha 2, se cierra 1 Aquí nos hemos parado de nuevo prácticamente En principio yo creo que no vamos mal de todo Pero no sé si podremos ganar la tapa De derecha 5 sobre Loma, troncos dentro, 80 Izquierda 4, 100 Ojo, izquierda 4, troncos Loma Izquierda 5, se cierra 4 sobre Loma Troncos en salida 80, izquierda 6 Para derecha 2, se cierra 1, no atajes Izquierda 5, para derecha 6 Hemos vuelto a la cuarta por primera vez Para derecha 4, se cierra a 3, 80 Loma para izquierda 5, larga sobre Loma, derecha 1 Para derecha 3 Ojo, izquierda 5, para escuadra izquierda, no atajes Aquí viene Fuedra Izquierda 6, izquierda 6, Loma, derecha 5 A ver, madre mía como sale Cada vez que pisas a la ciudad, salen volando Para izquierda 4, Loma y derecha 3 Uf, no hemos salido Para izquierda 3 Para derecha 5 Para izquierda 5 Hay una sucesión de curvas continuas Para derecha 2 Se puede ver Para izquierda 5, derecha 6 Para ojo, izquierda 5 Sobre Loma, 80 Pasacruces, cuadra derecha Esta zona ya es la misma que hice con el trazado del BMW M3 Es medio larga, pasacruces Para derecha 5, larga más antes Ya somos más zonas La primera parte del tramo no, porque es más largo Pero esta sí Para izquierda 4, sigue 100, no atajes 100 por Baden, sigue a izquierda sobre Loma También los saltos Uy, uy Madre mía Ahora es lo que venía el grande Un poquito de aquí a la izquierda estaba el grande ya Y ahí viene Uf, uf Vale, bien Uy, de lado, madre mía Mierda, mierda Vamos a darle rápido, rápido Venga, 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 venga Vuelve la pista, vuelve la pista, vamos Venga, ya estamos en pista No podemos recuperar ni nada Voy a concentrarme un poco, gente Porque a ver en las horquillas En los charcos Madre, madre Uy, uy Uf, gente, no hablo más, eh Casi un volco, no hablo más Madre mía Sigue a la izquierda sobre Loma Sigue al centro sobre Loma 80 Madre mía Derecha 5 Larga, pasa cruce 100 Pasa Peadero Derecha 6, larga Pasa cruce ¡Guau! Ojo, frena 80 sobre Loma Derecha 5 Cruza Puente, agua Ojo, sigue al centro Sobre el salto 100 Abajo, frena Giro de derecha cerrado Para izquierda 1, larga Se abre a 2, larga 60 Ojo, derecha 4 Sobre gran salto Derecha 6 Sobre gran salto Abajo a 40 Derecha 3, agua Derecha 2 Cruzapuerta Se abre pasa cruce 60 Pasa cruce Ya estamos llegando ya Aquí en la meta Una rápida No nos confiemos tampoco Hay muchos saltos Escucho, no habiendo saltos Vale, prueba completa Nos han dado un logro 6, 28 934 Primer puesto A 5 segundos 369 Del segundo clasificado Entonces voy a dejar una repetición Que tiene que ser la hostia De ver esto desde fuera Bueno, mira ahí como va la curva Mira como va el coche de canto Wow, gente Os dejo No hablo más Y que disfruten la replay Para izquierda 6 Para derecha 2, lopa larga 3 Izquierda 5, sigue a la derecha Solo el loma Izquierda 6, larga para derecha 6 Sigue a la izquierda Solo el loma Derecha 5, larga sigue sobre el loma Dentro Izquierda 6, cruza puerta 60 Izquierda 4, para derecha 4 Larga sigue al centro Sobre el gran salto Puerta izquierda 6 Y derecha 6 Y derecha 6 Sobre el loma Salto quizá Para izquierda Izquierda 5, para abajo De derecha 4 Sobre el salto Troncos por fuera Izquierda 5, para izquierda Izquierda 6, para derecha 3, larga Sigue al centro Troncos por fuera Segunda izquierda Sigue a la izquierda, pasa, cruce Loma Derecha 6, medio larga, izquierda 4, larga sobre Loma Y derecha 6, sigue 100 Izquierda 5, para ojo, derecha 2, se cierra 1 Izquierda 4, larga, no atajes, troncos dentro y en salida Derecha 5, sobre Loma, troncos dentro, 80 Izquierda 4, 100 Izquierda 5, se cierra 4 80, izquierda 6, para derecha 2, se cierra 1 No atajes Izquierda 5, para derecha 6 Para derecha 4, se cierra a 3, 80 Bajo, izquierda 5, para escuadra Izquierda 6, para izquierda 4 Para derecha 2, para izquierda 5 Derecha 6, para ojo, izquierda 5, sobre Loma, 80 Pasa cruce, escuadra derecha Medio larga, pasa cruce Para derecha 6, 40 Izquierda 3 Derecha 6, izquierda Pasa cruce 40 Sigue a la izquierda Salto Salto Pasa cruce Sobre el salto para cruce Frente izquierda 6, para derecha Izquierda 6, sobre Loma, 80 Derecha 5, larga, pasa cruce Derecha 5, larga, pasa cruce 100, pasa apeadero Derecha 6, larga, pasa cruce Ojo, freno 80, ojo, freno 80, sobre Loma, derecha 5 Cruza puente, agua Ojo, sigue al centro, sobre salto 100 Pasa cruce Derecha 6, 2 Pasa cruce A dos, cosa puerta, se abre la derecha 6 largas 60, meta